Manfred Ríez Villa Como primer prefecto electo, orientó su experiencia de servicio público hacia las provincias, en los ámbitos social, productivo, de seguridad ciudadana y otros que se resumen en más de medio millar de obras entregadas. Ahora Manfred quiere ser presidente de Bolivia, para garantizar el cambio, respetando la democracia y las leyes, garantizando igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación. Manfred Ríez tiene familia, como a la mía nos va a defender, porque Manfred quiere a Bolivia, pero más quiere verla crecer. La pobreza y la incertidumbre, la gente que debe emigrar, son los grandes enemigos que Manfred debe enfrentar.